Buenas y bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Kitchen with Stars o lo que es lo mismo cocina con estrellas En el vídeo de hoy os traigo endivias con salsa de queso, yogur y anchoas El primer paso para estas endivias con salsa de queso, yogur y anchoas Es echar en un vaso batidor 150 gramos de queso de untar tipo filadelfia Cuando tengáis el queso en el vaso batidor vais a añadirle dos yogures estilo griego 100 gramos de anchoas en conservo Incluido el aceite que viene con ellas Y lo vais a triturar bien hasta que quede una mezcla homogénea El siguiente paso sería lavar unas hojas de endivias Cuando tengáis las endivias lavadas vais a coger la salsa Y le vais a echar una cucharadita o dos cucharaditas sobre ella Para erosionar le vais a echar unas poquitas de nueces Bueno pues así nos quedaría lo que son estas endivias con salsa de yogur, queso y anchoas Ya sabéis darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal Podéis seguirme en mi red social facebook, instagram y tiktok Hasta próximos vídeos y que aproveche